¿Cuándo realmente me convertí en papá? Un 9 de diciembre de 2006. Lo que sí recuerdo es que se nos adelantó. ¡Qué lindo! Tengo su última eco. Lindo, ¿no? No se entiende nada, pero esto me hizo entender bien realmente cuándo me convertí en papá. Y fue porque siete meses atrás se nos retrasó el vuelo de Arúa a Lima volviendo de la luna de miel. Nos regalaron una cena. Era un restaurante inolvidable frente al mar. No tienes idea. Porque en esa isla hacían un ceviche buenazo. Buenazo. Delicioso. Casi... O sea, idéntico al de Lima. Yo diría. El retraso de la aerolínea y de mi esposa Mónica. ¡Ah! ¡Qué lindo! Miren el tamaño que tiene ahora. Ese frejolito sí que creció. Me cambiaron la vida. Miren el tamaño que tiene ahora. Miren el tamaño que tiene ahora. Miren el tamaño que tiene ahora. Miren el tamaño que tiene ahora.